¿Su nombre, mi amor lindo? Caterin ¡Wow! ¿De dónde nos visita Caterin? De San Martín ¡Wow! De San Martín, Zapotitlán ¿Usted dónde estudia? Responda, ¿dónde estudia? ¿Usted es viuda casada y divorciada mantenida? ¡Huevona o no busca! ¡Huevona! ¡Apa la madre! Con razón que Guatemala no prospera, estamos como estamos ¿Qué? Repítalo ¡Soltera! ¿Y qué? ¡Huevona! ¡Apa la madre! ¿Alguien se la quiere llevar mucha? La estoy regalando, dos por uno ya está la mano No se ha probado, mire mamita Aquí lo que va a hacer usted es lo siguiente Tiene que hacer 10 despechados y 10 sentadillas No, son mentiras, son mentiras Le voy a dar una tijera y usted va a cortar una pita por la mitad Esta pita la vamos a cortar por la mitad Vamos a enseñar aquí ¡Mirá mi micrófono, por favor! Enseñamos a la señora Cábala Una pita con un interrante Se soltaron los caballos Tenemos dos pitas, ahorita que ella partió por la mitad ¿Cuántas pitas hay? Exactamente, dos Están comiendo Dos pitas, mire pues Viene lo siguiente La vamos a amarrar por la mitad Voy a hacerle un nudo ahí Amarra ahí, amarra ahí Haga un nudo Ahí exactamente Está amarrando por la mitad Fuerte, apriételo fuerte Ahí está Ahora jale la punta, jale ahí Prensemos fuerte Jale Ahí está, para que se prese A ver si me acompañan los polvitos mágicos Yo le llamo los polvos del tío Toto Que tú no los ves Ni yo tampoco Polvitos mágicos de allá De allá De allá De allá Y literalmente la pita está partida por la mitad Pero mágicamente como soy mago La voy a sacar como nueva Por arte de magia Soplamos Esto es magia Se pega Fuerte los aplausos Fuerte los aplausos Gracias la mitad linda Puedes ir a sentarte Ahí más tarde llega a mi casa Le tengo ahí a su pastel ¿Quieren ver más? Ya no ¿Quieren ver más show? Nos escucha ¿Sí o no? Y la gente Un aplauso Dios mío Si no nos diga Ni nada